¡Hola! Estoy aquí con Beba, la jefa. Y dime, ¿cuál qué nuevo proyecto tienes ahora que se acabó nuestra vida? Yo sigo dando seminarios, no sólo aquí dentro de los Estados Unidos, la semana que viene me voy al Montgomery College en Washington, D.C., sino también en otros países. En septiembre tengo Dominicana, en agosto creo que voy a Puerto Rico, todavía no confirmaron fecha, o sea, esto de querer hablar bien para la televisión es muy importante porque ya no basta con ser linda. Lindas son todas, fíjate, alrededor. Eso no te lo puede dar, ni la cirugía no te afecta. O sea, no puedes mejorar a través de una cirugía cómo hablar y cómo decir bien. Entonces es importante que la gente se prepare con tiempo. Pues ya sabe mi gente, lo escucharon de ella. El 9, en el estudio de Quique San Martín, que es un fotógrafo maravilloso, vamos a hacer un seminario que se llama 3, 2, 1, al aire. Y está dedicado justamente a la gente que quiere probar si tiene talento para estar delante de una cámara de televisión. Un pesito para... ¿Debo de tratar? Veremos a ver. Ya, ya estás avesada en esto. Pero el taller es para los principiantes o para alguno que quiera chequear si tiene que corregir algo. Es un taller de 8 horas en el estudio de Quique San Martín y cualquier cosa pueden llamar. Te doy el teléfono, 305-974-0746. 974-0746. Gracias, muchas gracias. Te lo agradezco. Y que disfrutes. Tú eres una buena jefa, ¿eh? Gracias.